Fuera a poco el otro pelotudo de Wokra que pactaba con el Batallón 601 Todos montaditos a la Gran Karina Que personaje nefasto, por Dios Y después a los abrazos y a los besos con Dairi Moyano Ay mamita querida La puta que te remin pario Ahí va Mucho mejor A ver, acá En Wokra Tenemos mucho paraguayo con ART Pero después te hacemos la guerra de la triple infamia Que hijos de puta Abolengo Y el otro pelotudo de la huerta orgasmica que canta pelotudez Ese si tiene espacio en la tribu Canta canciones pelotudas, no dice nada de nadie Entonces tiene espacio en la tribu Como todos los chorros, ¿no? Porque una radio construida de afanarme como todo impa Como cantidad de... Si la gente supiera la historia entera Se mueren si supieran la historia entera Si supieran la historia real de las bibliotecas populares En los canales comunitarios Y... Y las ferias de libros y demás Y las editoriales Y todos los que la van de zurdo Si supieran cuánta gente Vivió de choriarme Y de qué año Se caen de culo para atrás Y de qué año Entonces... Todos los que me gustan Aplausos